Con una multitud se presentaron los tequis este domingo en la última jornada de las tres lunas. La noche seguro me alcanzará, no es que tu mirada sea imposible, tan solo la forma en que caminarás. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche te cambiaré, te juro que te cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más, por vos yo va a caer el sol, no me hundiría aquí en el mar. Y eso parece la verdad para mí, y eso parece la verdad para mí. Mirá Bonote, que nada, buenas noches. El disco Rock and Take It termina siendo una consecuencia de lo que nosotros veníamos haciendo durante toda nuestra carrera. Donde aprendimos nosotros que en una peluquería se toca toda clase música. En la historia de los tequis, cuando salimos con Sagración de Cojín, salimos tocando el día que me quieras. Ya en el segundo disco grabamos Mi Corazón de los Abuelos de la Nada, en el tercero y siguiendo la luna de los Cadillac. Grabamos Milonga, Nocturna de Julián Plaza, en otro disco también. Creo que a nosotros siempre decimos, si bien nuestra raíz es muy andina y muy folclórica, nos gusta toda clase música. Y pensamos que la música es una sola, siempre siendo fieles a nuestro lugar, a nuestro color, a nuestro sonido. Y bueno, de ahí salió la idea de hacer Rock and Take It, que al principio son un poco raros, pero después la gente creo que entendió el mensaje. Y principalmente cuando está escuchando este disco, está escuchando los tequis, en ningún momento nos salimos de nuestro estilo. Son los tequis haciendo canciones rock y traídas al estilo del norte, a nuestros colores. Así que yo creo que este disco fue muy importante hacerlo para nosotros, porque cerraba, como te digo, toda una historia, toda una idea. Y también porque tuvimos la suerte de versionar todas estas canciones que son clásicos del rock y poder compartirla con los autores, creo que eso fue lo más importante. Ahora se ha escuchado. No sé si soy feliz. Un día me llamo y me olvidas Un día me llamo y me olvidas Nos ha hecho ser feliz lejos de ti Así feliz estando contigo Muchito Bien Muchísimas gracias y contentísimo de estar acá Que lo reciba de esta manera Feliz año, feliz carnaval Y bueno ojalá que nos puedan visitar algún día en Jujuy Gracias Chau 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 Chau